La idea es que estemos aquí una hora. El debate estaba diseñado para que el señor Ackerman, que tristemente todavía no... Le quedó 30 segundos para llegar a tiempo. El señor Gilberto Lozano está desde hace varias horas, cosa que te agradezco muchísimo. Y la idea es que Gilberto recibió una serie de comentarios del señor Ackerman. Y creo que él, como vocero o consejero del señor Obrador, sería muy importante hacer este tipo de debates que enriquecen los puntos de vista de un lado y del otro. Tristemente, el señor Ackerman no ha llegado. Entonces, me atrevería, si les parece lo correcto y si no, ni modo, porque no me puede contestar el señor Ackerman, que empiece la plática el señor Lozano y que nos explique cuál es el motivo de esta serie de declaraciones que te han hecho. Creo que ya eres el representante de Trump o no sé qué cosa te están diciendo para aclarar estas cosas. Ridículo. Algo que yo quiero decir antes de que empiece el ingeniero Lozano es que yo estoy en contra de cualquier persona que divida a esta nación. Bien hecho. No somos un pueblo, y quiero claro, señor. No hay pueblo bueno ni pueblo malo. Simplemente hay mexicanos con gran deseo de que tengamos una gran nación. Gracias por aquí. Estamos a tus órdenes. Gracias, Alfonso. Pues miren, muchas gracias por estar presentes. Me gustaría que la gente que nos está viendo en vivo y que esperaba que este grupo comunista, encabezado por John Ackerman, se presentara el día de hoy, pues vamos a darle tiempo. No hay problema. Yo pienso que podríamos armar un panel en tanto llega John Ackerman. O sea, el señor John Ackerman no se puede dar por desenterado de que fue pactado. La gente de la UNAM que trabaja con él me dijo claramente que aceptaba el reto, que era una oportunidad para él dar su mensaje marxista, leninista. Como ustedes lo saben, él no tiene ningún reparo en decir que sigue la doctrina de Karl Marx y que para él, pues el objetivo es lograr que Latinoamérica se una en el socialismo. Así de claro. O sea, el señor no es como Poinsett mandado por aquellos gobiernos americanos para infiltrar a gente. No, él claramente lo dice. Él trabaja para George Soros, igual que su esposa, estuvieron en la Open Society. ¿Qué es la Open Society? Es una organización y un network mundial de toda la gente que busca implementar el socialismo preponderantemente en Latinoamérica. El señor Ackerman, no me voy a meter al detalle de su editorial, algunos de ustedes si están aquí es porque lo conocen, pero la gente que nos ve y me gustaría compañero que nos diéramos la oportunidad porque no hubo necesariamente una convocatoria y yo les agradezco a todos los mexicanos que tienen interés en desenmascarar y desnudar la realidad de la agenda comunista que trae este grupo que hoy maneja Andrés López Obrador. El señor Ackerman llegó aquí en 1995, me dice que ataco a los migrantes. Siempre hemos dado la bienvenida a los migrantes, pero en forma ordenada, perfectamente catalogada, clasificada y con una política migratoria que tiene sus leyes en México. Y que a pesar que Marcelo Ebrard firmó a espaldas de los mexicanos el pacto de inmigración con la ONU y el pacto de refugiados, en ese paraguas del pacto se han escondido para invadirlos. Porque la verdad es que hablar de medio millón de gentes inmigrantes en México en los últimos cinco años, digo cinco meses, perdón, cinco meses, es imposible hablar de una migración ordenada, segura, sino simplemente es un modelo para tratar de introducir al estilo de lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, intereses extranjeros con una presencia cada vez mayor en México, como son estas líneas de la ONU, que son las que defiende George Soros, quien actualmente manipula a la Organización de las Naciones Unidas para hablar de pueblos sin fronteras, para hablar de ideología de género, para hablar de proselitismo y que se sientan los niños del futuro cool, siendo transexuales, bisexuales, para generar 750 mil abortos solo este año en México y para que los miles de cubanos que lleguen a México se conviertan en la red de espionaje, que así como le dio 100 millones de dólares Venezuela a Fidel Castro para mantener a Cuba a cambio de servicios secretos de espionaje, hoy el padre Alejandro Solalinde, padre comunista, también es de los que está pidiendo una entrada libre para cubanos. Yo le pregunto a los papás de Ackerman que viven en Estados Unidos, si son marxistas leninistas, ¿por qué no se van a vivir a Venezuela? ¿por qué no se van a vivir a Cuba? ¿y qué anda haciendo el señor Ackerman aquí, que a través del casamiento con Eréndira Sandoval, logra la naturalización como mexicano para que no le apliquemos la ley o el artículo 33 para decir usted no tiene nada que andar haciendo aquí, ni tiene por qué andar haciendo proselitismo, junto con la Berman y junto con otros, gente totalmente con intereses que no responden a la soberanía de México. Entonces el debate yo le llamé así, a reserva de que voy a denunciar penalmente, porque él incita, en este caso muy en forma personalizada, a decir que soy un peligro para México, y que ese peligro hay que acabarlo, porque si no en el 2024 nos puede caer un Trump o un Bolsonaro, al estilo de lo que ocurrió en Brasil, y que eso pone en peligro la agenda del foro de Sao Pablo, y que por lo tanto los fanáticos de López Obrador, pues deben de empezar a tenerme como un blanco de un posible atentado. No pretendo aquí fatalizarme ni victimizarme, sino simplemente explicar que esto es un asunto incendiario, y que tiene de acuerdo al articulado de la Constitución, pues muy claro que nadie puede incitar a la violencia. Habla de que nuestro discurso o mensaje es de división, que estamos rompiendo con el protocolo, las prácticas de caballeros, políticas, cuando el señor se le olvida que el que dijo cállate chachalaca es su jefe, cuando el señor que nos llama a FIFIS y que está dividiendo a México es su jefe, cuando el señor que le paga, pues es el señor que ha venido acabando con las instituciones mexicanas. Entonces, esto pues deriva en decirle a John Ackerman que eres un cobarde, definitivamente eres un cobarde, aquí está la oportunidad de tratar en forma respetuosa, tu gente de la UNAM supo perfectamente y dijo que ibas a estar presente, y dejan la silla vacía como simplemente la receta que ellos han seguido. Tira la piedra y esconde la mano. Oye que aquí están estos rateros, y luego, y que los huachicoles, y donde están en la cárcel, y que la mafia del poder, y a quien han metido a la cárcel, Están perdonados. Están perdonados. Como acaba de decirlo Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, a la hora que llega y lo caza la DEA, y le dicen, señor, usted tiene aquí un montón de tráfico de estupefacientes y droga a los Estados Unidos, lo vamos a usted a meter a la cárcel, ya se había adelantado el meter a, se me va el nombre del procurador, ¿alguien lo recuerda? El que está en Nueva York, que era procurador de Nayarit. Ellos manejaban totalmente los carteles. ¿Carlos García o Carlos García? No, ese es en Jalisco. Carlos Lomelí es el que maneja los carteles en la parte de Jalisco, superdelegado de Morena. No, aquí me refiero a este tipo que fue procurador, que era el que manejaba las reuniones con los carteles en Santa María del Oro, y que un director del rastro de Tepic lo convierten en gobernador para manipularlo a sus anchas, y que Roberto Sandoval cuando viene en la DEA a casarlo dice, oiga, espéreme, nosotros ya nos perdonó López Obrador, nos dijo que no nos iba a perseguir, oiga señor, usted tiene 500 caballos portugueses, y no checan sus ingresos, aquí tiene un tráfico indiscriminado de lavado de dinero, y para no hacer el cuento largo, pues ahorita ellos se sienten protegidos, entonces yo no sé a qué discurso se refiere Ackerman, cuando la misma maquinaria política asesinó candidatos a la presidencia, asesinó presidentes de partidos, y dice que como si ahorita estuviéramos construyendo una nueva historia de romper las reglas del trato elegante de mano izquierda, que el señor al estar haciendo este editorial, pues evidentemente cae por su propio peso, en un tipo que lo que viene es a influir por parte de la ONU, por parte de la organización de George Soros, por parte de toda la Internacional Socialista, y que claramente empuja el foro de Sao Pablo con el plan comunista para México que está planeado en cuatro etapas, el señor, eso es lo que es, por mucho que le ponga oficialistamente los micrófonos a Beatriz Gutiérrez Müller, que por cierto no supo contestar al igual que Peña Nieto, cuál es el último libro de un mexicano contemporáneo que haya leído, me imagino que ustedes vieron esa entrevista, entonces le tuvieron ahí que ayudar, la Berman y el otro, oye pues di que Javier Villaurruti, o sea, no sabe, no sabe que no sabe tampoco, porque dijo que se había leído, entonces trae una memoria de corto y de mediano y largo plazo muy, muy vasta. Entonces, amigos, creo que lo que estamos viviendo es el juego que se vivió en Venezuela, el de querer, no escucho a la oposición, o no escucho las demás voces, la única voz que vale es la nuestra, nosotros tenemos todos los datos, y entonces cállense que nosotros vamos requeterienco en la agenda del foro de Sao Paulo. Yo pienso, de veras, porque lo hemos visto en el Congreso Nacional Ciudadano, como una red que no busca puesto público, porque tenemos muy claro ese postulado, posicionarnos como mandantes constitucionales, respetando que haya gente que tiene vocación de servicio y que se quiera lanzar, en nuestro caso no nos van a ver en la boleta electoral, porque lo que queremos es ser patrones y jefes de los servidores públicos, no gobernantes, queremos servidores públicos, y que sirvan, y si no sirven, y si no funcionan, para afuera. Entonces, esa cultura ciudadana, a construir, de empoderar ciudadanos, con este objetivo calificativo de patrones y jefes, pues lo hemos llevado al extremo, de que no hay duda, de que el señor Ackerman, obedeció, la instrucción de López Obrador, de sentirse atacado, con la denuncia de juicio político, que hicimos por traición a la patria, el pasado 13 de mayo, o sea, el pasado 13 de mayo, varios aquí presentes, nos acompañaron, no está pasando la transmisión, ya recibí varios, y no está pasando la transmisión, ¿de congreso? ¿o aquí qué te comenta la gente? Están vivos. Está aquí, en Gilberto Lozano, ahí sí está. Ya cortaron. Bien, seguramente nos van a empezar a tratar de entrecortar, ya lo bajaremos a YouTube. Acá estamos todavía, perfecto, está vivo. ¿Cuánta gente nos está viendo en vivo? 1.600. 1.600 personas. Bueno, compañeros, me gustaría que lances, no a mí, la tirada, a todo el grupo, que estamos aquí, sin una convocatoria expresa, porque simplemente, pues habíamos invitado al señor a esta transmisión. Es evidente la presencia, la no presencia de muchos medios, si hay gente de medios, ya me di cuenta, pero, pues hicimos una convocatoria general, sin embargo, ahorita el Chayote, cambió de lugar, no ha cambiado la historia del Chayote, nada más que cambia de lugar. Ahora se llaman chapuceros, el de Don Píldora, o don, ¿cómo se llama? El señor Átomo, el molécula, la señora quién sabe qué, en fin, ya sacaron un nivel de otro tipo de chayoteros. Bueno, el punto compañeros, es el siguiente, que me gustaría, Alfonso, si moderamos, el que se puedan hacer las preguntas del caso, y que aprovechemos el tiempo, esperando que el señor Ackerman, se presente, o que deje clara, patente, su cobardía, que deje claro y patente, porque le dijimos, si te quieres hacer acompañar de Tontina Cloutier, o de el señor Muñoz Pedo, o, perdón, perdón, me estoy yendo a otro lado, disculpe, no, ya me pedí la seriedad, ya Poncho me jaló, no, pero bueno, le dijimos, tráete a Noronha, tráete a Claudia Sheinbaum, tráete a los que quieras, o sea, el punto es que podamos debatir con altura y con respeto, el decir, y ahorita podré decir, porque esos apodos, pero decirles con toda claridad que hay una apertura a que tuviéramos un debate que no se están atreviendo a tener. Yo te invitaría, Gilberto, creo que nos queda claro la valentía de este hombre, yo lo admiro mucho, porque no es algo que empezó ayer, creo que tienes... Nueve años. Nueve años en esto, y generalmente cuando vemos gente así, la pregunta que le hacen, que le hace toda la gente, te felicito, Gilberto, bravo, y yo cuando oigo ese tipo de cosas, que seguramente ya estás muy acostumbrado, eso es, no me digas bravo, más bien en qué le podemos ayudar. O en qué nos podemos ayudar, en qué nos podemos... A mí no, entre todos. Para que tengamos un México libre, soberano, digno, justo. Entonces, esa es una de las preguntas, ¿en qué te podemos ayudar? ¿En qué nos podemos ayudar para que eso suceda? Eso sería una pregunta que yo le pondría a todo el auditorio, pensando siempre en construir. Yo creo que tú mismo, si el señor Obrador o cualquier persona de este país hace algo bueno, se lo vamos a aplaudir. Claro. ¿Sí? O sea, no estamos en contra más que de todo aquello que no dignifique a los mexicanos. Entonces, bajo ese tenor, yo, ya que no se presentó el señor Ackerman, que es una tristeza, porque hubiera sido muy interesante ver su punto de vista contra un líder de opinión que está arriesgando todo porque este país funcione. Qué lástima que no viene el señor Ackerman, pero entonces creo que sería interesante que nosotros como ciudadanos le podamos hacer preguntas al ingeniero Lozano con la idea de ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Que nos las hagamos entre todos, pero yo prometo tratar de responder y la primera pregunta que hace Alfonso, pues sí, yo debo de hacer un comentario. Hay mucha gente que me dice, oye, pues yo ya tiro el papel en el basurero, reciclo la basura, mantengo limpia el frente de mi casa, a mis hijos los trato, no es suficiente ya. O sea, la gente que creemos que nuestra participación ciudadana se quede en el asunto de cumplir con mis básicos, mis deberes básicos, creo que en el momento que está viviendo México no es suficiente. Y por ello me atrevo a decir, independientemente de la organización ciudadana en la que participes, es momento de que los mexicanos le dediquemos tiempo no a la política, no, hacer que las cosas sucedan en nuestro país. Y si es... Yo te pediría, Gilberto, un ejemplo, ¿cuánto tiempo le tiene que dejar dedicar a una persona común y corriente como nosotros para que tú, que eres un experto en el tema, sientas que de veras estamos colaborando en algo? Porque muchas veces a mí me han dicho, amigos míos empresarios, dicen, yo no tengo tiempo, oye, yo también soy empresario, yo también tengo un negocio que cuidar, yo también tengo hijos. Entonces, bajo esa experiencia que tú tienes, ¿cuánto es lo que le pedirías a cada uno de nosotros particularmente para empezar todos a generar ese gran cambio para México? Con todo gusto, Alfonso. Bueno, ¿sí me escuchan bien, compañeros? Sí, muy bien, porque no tenemos micrófono, pero por eso me acusan de gritón, porque, este, y hasta que se va la voz. Bueno, el tema es este, cada organización tiene su modo de trabajo, cada organización tiene su forma, su estructura. Yo quisiera ser claro de que nos dicen, oye, este, pero yo no me gusta entrar en la política, no, 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 es que olvídate, ni siquiera nos vayamos a tratar de rescatar el origen de la palabra política, que ahorita es un sinónimo de corrupto, de parásito, de zángano, y creo que se lo han ganado a pulso. Entonces, de lo que hablamos es de ser ciudadanos, y el ciudadano no se puede quedar creyendo que porque ya puso la boleta o el voto, ahí acabó su tarea. Es como contratar un empleado y decir, te vengo a ver dentro de seis años, a ver cómo te fue. Entonces, cada organización ciudadana a la que yo los invito que participen o que ustedes formen, tiene su forma de trabajo. El Congreso Nacional Ciudadano, la forma de trabajo son pedirle a la gente que ofrezca tres horas a México. no a mí, no, a México, ofrécele tres horas a México. Hay quien dice, es que yo ya hago una labor altruista, yo estoy en cuatro organizaciones altruistas, Alternativas Pacíficas que se dedica al refugio de mujeres maltratadas, Fundación La Paz comienza con los niños, que es tratar de transversalmente educar a los niños en la paz, en fin, pero eso es otra cosa. Aquí es cívicamente qué y entonces nosotros proponemos tres horas. ¿Qué sucede en esas tres horas? Una hora para ponerse de acuerdo qué hay que hacer. La pregunta para hacer una junta de lo que le llamamos célula ciudadana es responder qué hay que hacer. Si la célula ciudadana, Loreña, ¿me permites un momentito, Loreña? Se junta el grupo y decide qué hay que hacer. Ejemplo, pues esta calle está llena de boaches o simplemente hay inseguridad, pues empecemos con las cosas sencillas. Hoy en la mañana un grupo allá por, es el Estado de México, Atizapán de Zaragoza, Alfonso, éramos unas 90 personas, les decía que hay gente que dice es que vamos ya por Peña Nieto. Pero si no tumbas ni al regidor de tu colonia, hombre. O sea, hay que aprender. Yo no quiero decir que dejemos de saber que hoy la causa raíz del problema es un potencial dictador socialista comunista en México. O sea, nos perderíamos. No, que voy a pelear acá por el pacto de migración, los abortos, el problema del derecho a la vida. No, este tipo nos va a barrer por todos lados. Tenemos que saber que lo tenemos que, en mi opinión, no hay solución. No lo va a escuchar. No escucha ni a Poncho Romo, no escucha ni a la Josefa González, porque este este mentirota de que de que se fue por lo del avión, no, no, no. Y él le había renunciado dos veces. ¿Por qué? Porque ella estaba en contra de toda la depredación que iba a hacer el Tren Maya y se la guardó. Ella había renunciado, dijo, yo no puedo ser cómplice de ese cocivio. Así fue. Y este señor dijo, pues yo no estoy, yo tampoco estoy a favor tuyo de que te quedes conmigo. Se buscó ahorita el argumento para incautos de que retrasó un avión y por eso se va. No, hombre, los dos ya querían ya reventarse desde hace rato. También Poncho Romo ha renunciado dos veces. O sea, eso es una realidad. El señor se le está desquebrajando porque él es un hombre caprichoso, unipersonal que no escucha, no escucha, no tiene solución a ese tema. Entonces, volviendo al tema de las tres horas, una hora para eso y dos horas para hacerlo en la semana. ¿Qué es hacerlo? Pues que nos atrevemos un grupo de ciudadanos a ir a platicar con el director de seguridad pública que le toca atender aquí. Oiga, señor, ¿tiene plan de seguridad? ¿Cómo mide su éxito? ¿Cómo hace su trabajo? ¿Cómo le está haciendo con los carteles? Oiga, ¿qué asunto está haciendo con la delincuencia o el narcomenudeo? Dígame usted porque él es un servidor público al que le pagamos por hacer ese trabajo. Entonces, hay en la página del Congreso Nacional Ciudadano al menos doscientas noventa acciones típicas que puede hacer un grupo. Y no se preocupen por el que dice es que todos son bien apáticos, son bien cobardes. No, no, pregúntate por ti. A mí me importa poco el boi, pero me empieza por ti. Empieza tú haciendo lo que te corresponde en tu metro cuadrado y vas a tener el músculo ciudadano para poder actuar en cosas mayores. Digo, a lo mejor la primera se te ocurre sembrar arbolitos en los baches, como se le ocurrió a la célula ciudadana de Chihuahua, sembran arbolitos y pues le dio una pena y ridiculizaron al alcalde y pues les pavimentó. O lo a célula de Saltillo que se ponen a rezarle a San Judas Tadeo con veladoras para que pusieran un bordo. Y entonces el alcalde Isidro López dijo, no, ya me están ridiculizando. Pues puso el bordo. Y así les podría platicar miles de pequeñas acciones ordinarias que hacen el cambio extraordinario. No necesitamos más de cinco millones de gente. No se preocupen por el otro con cinco. ¿Ya llegó Ackerman? Ya está ladrando. No, pero se trajo a López. Amigos, ellos son pocos. Nosotros somos millones. Ellos están muy bien organizados. Nosotros estamos si el crimen está organizado, los políticos están organizados en partidos, los crímenes, el crimen en carteles. Los mismos políticos también en sindicatos llamados PRI, PAN, PRD. ¿A qué hora nos organizamos nosotros? Y tu simpatía por los rojos, los azules, los amarillos, déjalo un momento al lado para ubicarte en la unificación de México en una palabra clave. Yo no sé si son los o las o lo, o el eje, no, somos mexicanos. Y entonces como mexicanos ese es el punto de unión para decir no pueden pasar por encima de las convicciones básicas que tenemos los mexicanos, la familia, la libertad religiosa. Oye, te meten la luz del mundo aquí en Bellas Artes y si alguno de ustedes ha estudiado cómo nació la luz del mundo, sépanse que la originó un general de Plutarco Elías Calles con el fin de hacerle frente al clero romano en Guadalajara y este chavo es el nieto y ahora hasta le rinden pleitesía porque trae mucho dinero del gobierno de la maquinaria política en donde dice cómo dividir al pueblo. Todo es como dividir más partidos que te partan más religiones que te dividan y bueno pues acaba de ocurrir hace dos semanas en el Senado de la República que mi nieto ve el video de un muchachito que tiene nueve años que se llama Diego y que el Senado le aplaude porque dice que él es bisexual y luego el muchachito de diez años de atrás le dice para que le aplaudan también pues yo soy transexual respetamos pero no puede ser que una agenda minoritaria venga a prevalecer para movernos todos los valores básicos de los mexicanos que básicamente es la agenda de la ONU romper familia romper identidades y romper finalmente con todo lo que te haga unirte señores rojo yo soy verde el señor es esto yo soy el otro el SIFI yo soy Chairo o sea todo lo que genere división está de acuerdo a la agenda del foro de Sao Pablo inclusive la escasez de medicamentos la escasez de gasolina la problemática económica todo les importa poco ellos tienen que lograr la supremacía en el 2021 para ya tener consolidado el poder llevar la agenda comunista porque por eso votaron los mexicanos y no es cierto porque ni siquiera propusieron que iba a haber una agenda comunista o socialista nos dábamos cuenta porque Yediko Polamski andaba en Cuba Fernández Noroña va a Venezuela Héctor Díaz Polanco admira la la revolución bolivariana el mismo López Obrador dice que es un admirable líder Fidel Castro entonces oye por todos lados nos están mandando el mensaje aunque no está en el plan nacional de desarrollo pero la verdad es que por sus hijos por nuestros nietos yo tengo 10 más nos vale actuar si no simplemente va a ocurrir lo que en Venezuela que decían vale no creo que Venezuela que es un país petrolero se dé esto vale no creo hombre estamos aquí en un lugar que tiene una riqueza enorme pues habían puesto como cuatro mis universos y por todos lados no se nos acabaron a todos porque como bien decía un compañero en la mañana en la reunión dice vinieron por mí vinieron por los homosexuales no me preocupó yo no era homosexual época de Hitler vinieron por los gitanos no hay problema no soy gitano se los lleven vinieron por los judíos no me interesa no soy judío vinieron por mí ya no hay nadie que me ayude eso es lo que genera la división entonces ahorita el nombre del juego con respeto a todas las creencias que todos tenemos en materia religiosa hay ciertas cosas no negociables y la pregunta que nos tenemos que hacer los mexicanos queremos que los niños mexicanos su dueño sea el estado mexicano ahorita los manejan como si fuera el estado mexicano las actas de nacimiento ya no tienen padre y madre si sabían verdad no desde el primero de enero si claro vete a registrar ya por lo pronto tú no tienes papá y mamá no hay claro es el camino a un proceso en donde dices espérate la educación de tu niño no te corresponde a ti es al estado y no te puede rejancar no 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 te puedes ir a denunciar a tu papá que ahorita empieza con decir oye se me hace que la casa de aquí de Alfonso del Valle está muy ostentosa mira el reloj que trae denúncialos dijo López Obrador en la mañana si o no bueno eso lo hizo Hugo Chávez también y lo hizo Hitler también y lo hizo la KGB en Rusia es generar una polarización en donde dices ya no puedo confiar en mi vecino probablemente él sea el que diga este es que algo ando haciendo mal y entonces empieza el hermano el gran hermano como decía George Orwell me abro más preguntas yo quisiera empezar esta sesión de preguntas si me lo permiten haciendo yo dos muy puntuales que sé que eres un hombre con una capacidad enorme de contestarnos pero de tanta gente yo quisiera empezar las preguntas haciendo usted dos preguntas ya hiciste una para que le des chance a todos te queda una nada más te queda una ¿qué opinas tú de este asunto de que los maestros ahora en el nuevo plan educativo ya no se evalúen? esa es una pregunta y la otra este el generalísimo Morelos en la carta sentimientos de la nación de lo que yo la leí la admiro muchísimo yo la leí a lo mejor la leí mal pero no dice los sentimientos del pueblo de la nación dice los sentimientos de la nación entonces yo quisiera tus comentarios muy precisos sobre esos dos puntos para que después todos los demás inicien estas preguntas a Gilberto Luzano muy bien con todo gusto en la parte de educación ya está muy analizado lo que hace un estado que va hacia el socialismo y comunismo comunismo es mediocratizar la educación entonces todos somos igualitos una cosa es la igualdad en derechos pero otra es la meritocracia y el concepto de que simplemente porque asistas a la primaria vas a recibir ya tu título como le escuchó un maestro decir la única habilidad que vamos a requerir del nuevo profesor de primaria es que sepa tomar lista porque con eso se va a decidir si el niño termina la primaria o no la termina si asistió se vale copiar no lo dijo López Obrador lo dijo Esteban Moxoma Barragán es que es un asunto colaborativo todo eso son características básicas de la materia educativa para adoctrinar eliminar la capacidad de discernimiento del niño la capacidad de someter a duda la autoridad y irse en un camino hacia la medianía que es la que permite controlar más fácilmente un pueblo un pueblo educado y capacitado es muy difícil de controlarlo o sea no le pueden imponer una tiranía entonces el proceso de adoctrinar de mediocratizar la educación está todo el rompecabezas las 390 cochinadas que ha hecho López Obrador que bueno yo ya les digo a toda la gente que espera el cochinómetro que voy a hacerlo hasta el martes por este asunto del día de hoy porque anda a un ritmo de 30 cochinadas por semana el señor López o su equipo de trabajo pero una de ellas cuando tú las sumas y las pones en un rompecabezas es un talento de algunas gentes decir déjame atar los puntos y cuando tú atas los puntos de todo lo que estás haciendo barre que te bien la agenda del foro de Sopo esa sí barre que te bien ah se cayó el 10% la producción de Pemex esta tetramece no importa no importa oye estamos endeudando a ritmos ¿cuántos de ustedes saben que desde que entró López Obrador la deuda de México ha crecido un millón de pesos por minuto? el que llegue a tener dudas se lo compruebo se lo voy a comprobar o sea es agarrando la deuda neta de México en noviembre que ya de por sí Peña Nieto nos había llevado al precipicio si la sumamos ahorita al mes de marzo que fue el último reporte mensual al Congreso de la Unión más los dos créditos de 5 mil 500 millones de dólares de José Antonio Mead y los sicarios financieros de Larry Fink del grupo de Rock Black Rock estamos hablando de un millón de pesos por minuto de deuda pero a la gente la emociono con que recuperé 27 millones de pesos en la venta de los carros de lujo ayer fíjense todo 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 tiene un juego y ese lo manejaba también muy bien Hugo Chávez es me bajo el sueldo 108 mil pesos al mes que por cierto se me hace excesivo para una persona como las capacidades de este hombre se hace mucho pero no habla de los 177 mil pesos por hora que le dan a Morena de eso no habla o sea un millón de pesos por minuto es la tarjeta de crédito está abierta y los bancos están empezando a poner entre sus cosas oye marca la austeridad pues quítale 800 millones de pesos recorte en salud que ya lo está sufriendo todo México pero 3 mil 200 millones de pesos autorizados para el instituto de fomento al béisbol mexicano es para reírse y todo todo hace sentido cuando ves que el objetivo de ellos es el aseguramiento del 2021 y el tener una plataforma sólida de gente leal comprada totalmente leal al proceso electoral que lo permita entonces José María Morelos y Pabón en los sentimientos de la nación me voy al segundo paso voy a ser más preciso perdón voy muy bueno José María Morelos y Pabón el sentimiento de la nación número uno pues fue el nacimiento del artículo 39 constitucional el poder limana del pueblo se origina esencialmente para el servicio del pueblo y el pueblo tiene en todo momento el inanillable derecho de cambiar el sistema de gobierno si no funciona es la esencia de lo que nos da fuerza a los ciudadanos para organizarnos hay otro sentimiento de la nación que mucha gente no ha leído que es no se requiere con la riqueza nacional que los impuestos dádivas tributos a la jerarquía acuerda si estaba saliendo de la independencia de México estaba iniciando la independencia de México sea mayor del 5% con que le retengamos el 5% a los mexicanos de sus ingresos es suficiente y nos sobra por la gran riqueza nacional que tiene el país y así vienen los dichosos sentimientos a la nación leídos en 1813 en Chilpancingo Guerrero y que están en la casa de Morelos allá en Morelia escritos a puño y letra es una maravillosa experiencia y rosalero y claro también ponía que pues la iglesia católica era la religión oficial del gobierno digo de aquella época pues podemos entender muchas cosas y habrá que algunas que sí son base y otras que se van moviendo pero pues eso es lo que nos da vida para nosotros estar aquí artículo 39 López es un servidor público es un mandatario el mandante constitucional somos nosotros nosotros pero si el mandante no está presente se fue de vacaciones él dice que ya votó y que nos vemos dentro de seis años pues bendito sea Dios porque hacen con nosotros lo que quieren o si el mandante está esperando que otro mandante haga algo y él no hace nada ah sí pues dices vaya a que seas tú alguna otra pregunta compañeros sí la que sea o comentario no tiene que ser pregunta ojo este comentario adelante compañero ¿tú consideras que México tiene posibilidades de salvarse de todo eso aparte de lo que todos hagan por un T-MEC que se firme y que obliga a respetar no es suficiente es muy buena tu pregunta siento que no es suficiente el que el que pueda un acuerdo comercial creo que para la parte de la IP la va a tranquilizar un poco más indudablemente pero aquí estamos hablando de modificaciones y cambios que van en el mero corazón en el mero corazón de la parte de los valores de los mexicanos y este tipo los está pisoteando todos y no es un asunto del beneficio de la duda digo imagínate cómo es posible que tú clasifiques la información que salió del CISEN de Morena hasta el año 2024 ¿qué escondes? como lo hizo con el segundo piso o sea hay un proceso en donde fue financiado claramente por Venezuela por la parte de Rusia y por capitales de otro tipo o sea si hubo ha habido dinero por lo que Morena estaba monitoreado así ahora en el momento en que se firme el pacto de impunidad entre Peña Nieto yo le llamo el abrazo de Acatempan del presente digo porque se abrazaron o sea oye se supone que le metió un juicio una denuncia por traición a la patria López Obrador se supone que le metió una denuncia también en la PGR firman el pacto yo te voy a dar 10 millones de votos no nos tocas aquí a Ruiz Esparza Videgaray a mí me permites cantar junto a Julio Iglesias ahí con Juan Collado y compañía pero voy a la respuesta porque la pregunta es muy inteligente decir oye el T-MEC no salva no segundo yo diría que si estamos luchando es que creo que podemos salvarnos y yo te diría que más del 60% de los mexicanos más del 60% no están de acuerdo con lo que está pasando ahorita y que está totalmente manipulada la información hasta de la popularidad del señor porque tú ves gente pagada en las redes sociales con un lenguaje de lo más prosaico vulgar de muy bajo nivel dices oye pues yo no me he topado con nadie que le eche aplausos a López Obrador en la vida real todo es un es un es como una parafernalia no digo que no haya habido mucha gente que en julio del año pasado no haya puesto la esperanza en votar por él o sea claro que los conozco pero a la hora que empezó a tomar decisiones y que no es lo mismo ser un buen candidato dice oye que buen borracho es este desgraciado pero ya como cantinero no lo está haciendo como borracho y cállate chachalaca muy bien pero darle el puesto al borracho de cantinero ya es otra cosa y ahorita lo que estamos viendo es un pésimo presidente pero un muy buen candidato porque sabe decirle a la gente lo que quiere escuchar entonces yo te diría que si hay esperanza ¿cuál es el asunto? veo a muchísimos empresarios número uno deteniendo sus inversiones pago por ver dos no se diga la parte internacional es que entró inversión extranjera si 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 entró a la bolsa de valores que es muy diferente a decir vengo a poner una compañía aquí esos son capitales golondrinos en donde ahorita están pagando el 9% contra el 2,5% en Canadá pues me salgo en el momento en que me tenga que salir capitales golondrinos entonces ahorita las mentiras de la inversión extranjera que está llegando a México es una total falsedad que digan que están muy bien la verdad es que se quedó corto la palabra de Alfonso Ramo de que nos dieron una cachetadita no 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 fue un cachetadón nos fuimos del 2.3 a .2 de crecimiento del PIB y lógicamente eso va a cobrar la factura pero que pasa la gente que pudiera tomar un buen papel en esta acción contra contra la agenda del foro de Sao Pablo unos están comprando casas se están naturalizando españoles o algún ancestro que tengan este y dices oye subo las paredes de mi casa veo como voy a aterrizar en otro lado y pongo barbas a remojar gente que tiene poder pago por ver están detenidos a la hora que ves a los servidges y los de estos los aranguren y los Fernández y dices oye donde andan ustedes no pues ahorita preparando un salvavidas como le ocurrió a la familia Cisneros y las 30 familias empresariales más grandes de Venezuela digo todos terminaron siendo vecinos míos en Montreal en el año 2011 2012 yo los conozco porque yo me fui un año y medio a vivir allá por un motivo ahí personal este me refiero a una hija mía entonces que estaba estudiando su doctorado me fui para allá y me dio la oportunidad que la carne asada de los domingos ahí en Montreal los viernes en la noche eran puros colombianos que salieron cuando Escobar Gaviria y era toda la gente que salió de Hugo Chávez gente como nosotros comerciantes pequeños medianos y que dijeron salía a tiempo ahorita hay control de cambios en qué momento este tipo puede decir oye pues ya control de cambios sabes que los dólares los retengo y aquí los tengo guardados para mí gracias por su pregunta compañero alguien más sí Patricio una pregunta bueno porque el dólar está estable a fin de cuentas yo creo que la relación con Estados Unidos o sea yo sí creo obviamente todo esto si fuera por obrador instalaría la agenda del foro de San Pablo pero yo siempre he creído que ahí está Estados Unidos a fin de cuentas estamos pegados con ellos y no creo que dejen que tu vecino sea socialista hay tres cosas Patricio yo sí como que siempre hemos crecido hasta con eso México jamás va a ser un país comunista bueno Venezuela igual te voy a decir que Venezuela siempre pensó lo mismo hoy un país yo lo entiendo pero aquí está más cerca mira déjame darte mi punto de vista el dólar te voy a decir por qué y ahorita explico en esa parte de la economía pero vamos primero a la parte vecindad cuando el Pentágono la semana antepasada aprueba 1.5 millones de dólares para el muro están viendo algo que ni los diputados de la cámara de republicanos y demócratas dicen mientras se ponen de acuerdo hay un asunto de seguridad nacional 1.5 billones de dólares el Pentágono que es el área de seguridad nacional que están viendo que los mismos diputados entre que se ponen de acuerdo que es un juego político de si le aprueban a Trump su tontería del muro o no el muro o sea el otro señor se está protegiendo el Pentágono decide un juez acaba de detener la inversión pero va a salir o sea la van a la van a hacer la van a hacer ¿por qué? porque dices oye ¿sabes qué? pues hemos tenido muy buenos vecinos los últimos años pero quién sabe si a estos tipos les pasa lo que a Venezuela en el tema del dólar ¿cuál es? sostenido definitivamente por las remesas 1. sostenido porque la maquinaria de exportación no la ha terminado de desmantelar López Obrador o sea sigue estando presente y tercero la entrada de dólares a ganarse el 8% aquí contra el 3% en Estados Unidos pero en el momento en que empiece una inflación que se empieza a disparar o una deuda que empieza a estar inestable en ese momento dices en un minuto con un clic yo saco la lana para afuera y entonces se desbarata y quedó en hilos yo no veo sinceramente económicamente nada que tenga el dólar ahí así que no sea coyuntural no es estructural no es estructural es mi opinión Patricio pero pregúntale a cualquier doctor en economía yo le pregunté a Bernardo Elizondo que fue vicegobernador del Banco de México Salvador Califa que es un tipo que lo reconozco mucho como estudioso de la economía y ambos me dijeron ahorita el precio del dólar obedece a una entrada de capitales golondrinos que se pueden fugar e ir de inmediato que no es una entrada sólida y segundo bueno las remesas no han bajado porque más bien han subido porque Trump podremos decir lo que quieran y a mi me parece un payaso claro yo le voy a decir a Trump que decir el Trump mexicano es un insulto se usa en México como un insulto entonces el señor Ackerman su papá y su mamá que deberían de vivir en Cuba pues tiene que saber que el señor está usando la palabra Trump como insulto pero el señor Trump está creciendo al 3.4% y empiezas a ver en sentido nacionalista contra la globalización muy clara no estoy defendiendo ni soy fan de Trump simplemente estoy diciendo cosas patrióticas nacionalistas que está haciendo y que bueno le han dado resultado yo si le doy mi casa al que me dé una cantidad una apuesta baja al mismo López Obrador si crecemos más del 2% este año no se gana el 1.3% no se gana pero ellos siguen hablando del 4% y del 6% ¿le permites hablar sobre lo que como no Roberto? yo quisiera decirte que yo quisiera decirte que eso decían también los cubanos aunque los cubanos aparentemente estaban con Castro desde hace muchos años hubo gente que no le creyó así es que ellos también lo decían estaban ahí cerquita de Florida etc yo vengo estudiando a estos tipos desde ya hace 40 años 45 más o menos entonces no van a cambiar las cosas en México pregunta el señor que si que si vamos a salir adelante de esto esto ya está planeado México no tiene nada que hacer estamos derrotados hay una salvedad primero que tenemos a un hombre como Gilberto no, no digas eso Roberto no perdón tenemos mexicanos todavía pero y después de ti estamos todos nosotros no, no, no porque honor a quien honor merece y eso es lo que yo sé que contra el comunismo no se puede lo que le pasó a Cuba a Venezuela le va a pasar a México eso es incuestionable yo estoy luchando por principio por convicción no importa si me derrotan o acabo muerto o lo que sea pero por principio estoy luchando eso es la verdadera razón entonces tenemos que darnos cuenta de que lo único que podemos esperar es un milagro pero actuando claro el 21 es 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 la fecha culminante para nosotros si no llegamos preparados a eso no vamos a salir adelante y por último quiero agregar que desgraciadamente no podemos hacer mucho porque estamos captados por la ignorancia de la gente por la anodinia porque me gusta lo que dices de que empecemos por nosotros mismos pero es es indudable yo platico con toda la gente todas mis conversaciones de todos los días son sobre política aburro a la gente pero yo sobre eso hablo todo el tiempo y le pregunto a los que me encuentro taxistas los que atienden en las tiendas en la calle lo que sea y la gente no tiene conocimientos no les importa es una anodinia impresionante y eso es nuestro peor enemigo entonces bueno pues hay que luchar hasta el 21 ahí se va hoy mismo compañero hoy mismo hágalo hoy mismo el 2021 como dice como dice Roberto es a lo mejor una fecha fatal para nosotros de que paso de si lo logramos o no lo logramos no porque va a ser las elecciones del 2021 yo les voy a decir compañeros que les recomiendo muchísimo un video que se llama la lista eh tesco ahorita se los voy a poner en blanco y negro en algún papel si me ayudas este estimado para que todo el mundo lo pueda es importantísimo porque el tema de la revocación de mandato del señor López Obrador ya lo hizo Hugo Chávez Hugo Chávez siempre dijo que se iba a someter a los dos años o tres años ya no me acuerdo creo que ya eran cuatro años me voy a someter etcétera y hay toda una historia de lo que pasó a mitad de término con el señor ya en ese momento ya tenía montada la guardia bolivariana porque acuérdense que inició sin una guardia bolivariana empezó así como López Obrador ahorita no hay que atender aspectos aquí de seguridad y criminalidad entonces fue creando la guardia bolivariana para que cuando llegó el tema de que él tenía que cumplir su palabra del referéndum hubo dos intentos de referéndum con millones de firmas y los tiraron a la basura después lograron en la tercera ocasión levantar una lista donde todos los venezolanos anti Chávez se declararon abiertamente en una lista para que supieran que eran de carne y hueso con su número de cédula su huella digital y hubo un diputado que se apellidaba Taxco por eso se llama la historia de la lista Taxco ¿qué pasó con toda la gente que firmó ese referéndum? los discriminaron los corrieron de su trabajo les dieron oportunidad de hacerse para atrás gente que que trabajaba y oye pues yo no quiero a Chávez te vamos a dar chanza de todavía que te salves de que el Dios Chávez a lo mejor te equivocaste tienes chanza de se llamaba algo así como el reporto le llamaron el reporto de reportar que me equivoqué al haber puesto el nombre aquí hay videos donde ustedes van a ver ese video donde Chávez empieza a decir ya sé quiénes son tengo su nombre tengo su huella digital y cuidado ya tenía el poder del ejército bolivariano y bueno muchísima gente de esas sufrió se tuvo que ir del país este porque ya cuando tienen ahora sí todo el mecanismo ya estás atrás ya se te pasó de largo entonces tienes razón Roberto de que el 2021 pero la acción es ya porque si podemos tejer una gran organización y red ciudadana en la que ya no nos distingamos por colores por egos por nombres y seamos capaces de decir tenemos que salir a la calle ya y tenemos que ir a sacarlo del palacio nacional porque es bastante probable que si no lo hacemos pronto esta cosa se va a volver cada día peor ahora yo quisiera ver que hay un punto de inflexión decir oye me equivoqué no hombre mira ya lo que hizo que bruto ya ahorita ya arregló el asunto del cáncer cervicuterino el apoyo de los rotavirales para los gentes con sida oye ya arregló las estancias infantiles se dio cuenta no 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 todo lo contrario sigue 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 en la misma línea no le importa es la guardia agarrar los recursos pregunta sí adelante más que nada quería yo hacer un comentario con respecto a la educación que si hay que tomar en cuenta afortunadamente estudié administración de empresas y tuve la oportunidad orgullosamente de haber estudiado historia en la UNAM y me metí al marxismo justamente ándale para poder criticarlo eres infiltrado claro George Lukács oye ¿estás lamiendo a barba de John Ackerman? era yo otro chivo este que no se siente Trotsky él yo creo que duerme con Trotsky él duerme con Trotsky les comento algo interesante más fuerte les comento algo interesante había un pedagogo que se llamaba Paulo Freire de origen brasileño que él tenía una nueva propuesta de educación él hablaba de educación bancaria la capitalista la explotadora la que se llama matemáticas finanzas economía administración pero a fin de cuentas eres un pedagógico él criticaba ese tipo de educación como bancaria obviamente era un izquierdista este señor y entonces él proponía la educación liberadora ¿y qué era la educación liberadora? bueno pues Gilberto es abogado Juanito es filósofo yo soy administrador ustedes artista y nos sentamos con nuestro porro de mota y platicamos todos somos iguales no hay el maestro es parte social es redondo pero no pasa de ahí entonces es un tipo de educación para mantener a la gente marginada la educación bancaria que criticaba Freire es la que permite innovar emprender crear empresas pero nada más para que vean cómo está manipulado desgraciadamente la UNAM que siempre es mi facultad y todo pero desgraciadamente así tienen a los estudiantes y lo mismo está pasando ese modelo liberador de educación liberadora educativo es el que tienen ahorita sobre todo en las escuelas de gobierno ojo esta educación de tipo marxista ya la tuvimos claro en la época de Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas no, Plutar Cuellas Calles empezó bueno la primera socialismo fue con Plutar Cuellas Calles después Lázaro Cárdenas después Luis Echeverría y ese señor dice la cuarta transformación es la cuarta oportunidad de meter el socialismo es una trampa es una trampa realmente para la gente es no produzcas pasa de año pero tú eres un robot de papá gobierno es lo que menos queremos queremos menos gobierno yo a veces le pregunto tengo amigos que votaron por Obrador los respeto y me respetan les pregunto bueno si tú estabas harto del gobierno que yo también pues lo que menos queremos es que el gobierno esté ahorita Obrador tiene la llave de la gasolina tiene la llave de la luz entonces lo que vinimos a hacer es darle más poder al Estado entonces hay que tener mucho cuidado con esa educación marxista que es precisamente la de no vengas a la escuela ahora cuando me habla mi Obrador y de verdad es lo que más coraje me da porque la educación muchos tuvimos la oportunidad de ir a escuelas privadas o particulares pero cuánta gente está yendo a escuelas públicas y les están enseñando eso a no crecer esa es la educación socialista marxista no crezcas te enseño que el capitalismo es malo para que lo aborrezcas y tener aliados a mi lado es lo que está pasando en México yo creo que lo más importante ahorita la gente está preocupada por la gente unos desgraciados y lo digo aquí públicamente no me interesa lo que piensa la gente que están dejando a los niños sin escuela quién se ha preocupado por los niños esa es la incongruencia de la izquierda y la arrogancia de la izquierda de querer administrar la vida de los demás como lo decía Margaret Thatcher es lo que a mí me da muchísimo coraje porque están formando este grupo de gente que realmente no tiene no tiene ni siquiera un sentimiento de crecer voy a crecer voy a emprender no me voy a quedar aquí sí porque te legalizo la marihuana está bien no tengo nada contra la gente que fuma pero gánatela aprende a trabajar y es precisamente en los gobiernos o lo que hacen más bien los países latinoamericanos y africanos porque la mayoría de los países africanos son socialistas por eso está la pobreza que está y Latinoamérica es eso es una educación tipo marxista adormilar a la gente y sobre todo los chavos es lo que ahorita en cierta forma como que me preocupa como que no veo jóvenes que estén en los 20 años todos creo que estuvieron educados para todos estuvieron educados para tener esa educación compromiso de que nos juntemos con un un amigo socialista por antonomas pero el millenial que nace en países capitalistas socialista por antonomas lo que dice lo que dice el compañero es que evidentemente el proceso educativo que está buscando instalarse es para generar la medianía el miren este señor en su vida ha creado una fuente de trabajo nunca y me lo hubiera traído al debate porque sea de historia claudia de chainbown nunca han pagado una raya en su vida el señor López Obrador me dicen oye es que como quieres que cambie las cosas si en 80 años nos mataron nos acabaron en 80 años bueno pero 40 de ellos estuvo en el sistema López Obrador o sea es parte de pero volviendo al tema compañeros vamos a las preguntas aquí había una pregunta antes de ella y luego sigues tú yo creo que lo que decía el compañero y también el señor de acá estamos pensando yo por ejemplo me uní a la marcha fui a Morelia los días 3, 4 y 5 estoy buscando si alguien me puede ayudar por la célula de Puerto Rico se los voy a ayudar para poder integrar yo soy psicóloga me encanta la sociología y reconozco que personalmente en mis años de estudiante si era media cuartilla que se hablaba de socialismo del comunismo de Mao de los aves ruso de todo esto toda esa educación fue escueta tengo unos libros y rusos originales tengo el manifiesto del partido comunista que una persona tuvo a bien regalarme los tengo los originales los leí hace 10 años y los tomé ahora otra vez a leerlos cuando vi el peligro para mí desde mi punto de vista que sería que este señor los gobernara he estado subiendo audios atando de incitar a los jóvenes a que estudien pero resulta que tenemos esa brecha ellos no tienen recuerdo de Berlín no vivieron una guerra de Vietnam no vivieron ahí de Armin de Caga que era un exterminador espantoso o sea ellos no tienen memoria de eso ni a Luis Echeverría lo vivieron pero no saben Nicaragua no saben el Salvador los jóvenes son socialistas no los jóvenes son ignorantes pero les voy a decir una cosa perdonen de que se los diga los que estamos aquí todos absolutamente todos tenemos que adoctrinarnos a conciencia para ver la diferencia entre lo que es el comunismo el socialismo democrático para entender bien lo que es el proletariado los discursos que vienen disfrazados todo esto se gesta desde 1847 en una región que ya ni se llama así que era colonia en Prusia Prusia ya ni siquiera existe ya valieron con los Zares ya se murió Mao ya se levantaron se quitaron se pusieron pales y entonces estamos sentados aquí haciendo como que sabemos no yo los convoco a todos que nos volvamos unas truchas cueredas como dicen yo soy sinaloese que lo dominemos que nos demos a la tarea porque los muchachos son muy flojos para leer porque le hago con el dedo así y ya solucioné el mundo la mitad del capital bueno yo ya me leí el capital volé a mí más en los ojos porque soy bien mensa para los números pero me bajé mi que y me lo escuché si no no podía estar sentado aquí ¿no? ¿la tarea ¿cómo te llamas? Gabriela Sánchez Gabriela gracias Gabriela déjame comentarte algo Gabriela quiero presentar en el Congreso Nacional Ciudadanos sigues ahorita tú Roberto este es una estructura horizontal sin embargo tenemos unas posiciones que se llaman de coordinadores los coordinadores no son más que enlaces de comunicación de que algo que tomamos un acuerdo una marcha o esto llegue a todas las células hoy tenemos tres mil setecientas noventa y ocho células perdón tres mil setecientas no si noventa y ocho células tres mil setecientas noventa y ocho ¿qué es una célula? un grupo de ciudadanos que se reúnen para generar músculo ciudadano y empezar a actuar en su metro cuadrado el coordinador del Congreso Nacional Ciudadano y enlace de comunicación es mi compañero aquí Jorge Galván y si alguien de ustedes me busca en Whatsapp yo de inmediato lo estoy remitiendo con él y en este caso por ejemplo a Gabriela Gabriela Whatsapp pero no nos quedamos en el grupo de Whatsapp el grupo de Whatsapp no sirve más que para decir nos vamos a ver tal día hay que tomar esta acción vamos con el director del Busca de Chapultepec ahorita me estoy acordando aquí del doctor Gilberto Romero que estás en la delegación doctor en la Miguel Hidalgo y que puso contra la pared a la directora del Bosque aquí de Chapultepec y ya ahora hasta plan tienen cuando fuimos nada más a demostrarle que ni bebederos había entonces son pequeñas acciones ordinarias que van formando el músculo ciudadano el coordinador del Congreso Nacional Ciudadano en el Estado de México es Raúl Pérez ¿dónde está Raúl? bueno pues está repartiendo aquí él allá agarra Toluca el Catepec él tiene todo coordinador tiene además célula si yo no estuviera en una célula pues yo estoy en dos células por cierto en la de mi colonia y en una que se llama Monterrey Sur Alfonso del Valle nos ha ofrecido apoyarnos con toda la parte pedagógica y no solamente ayuda al colectivo del Congreso sino a otros colectivos de que hay gente que necesitamos capacitarlos pero la base nuestra es aprendiendo y haciendo yo aprendí el artículo octavo cuando traté de sacar una cita con un alcalde y que me mandó por un tubo y me di cuenta que existía un artículo que es el octavo constitucional que es el derecho a petición y ya no se me volvió a olvidar después quise ya no pagar una caseta y descubrí que había un artículo que era el once de libre tránsito después me quise reunir y me metí en un orden de aprehensión en Monterrey el Bronco Rodríguez y descubrí que había el artículo sexto de libre expresión y de libre asociación entonces vamos aprendiendo compañeros me gusta mucho lo que dice Gaby los muchachos no están aquí yo también tengo la hipótesis que más porque los han logrado distraer muy bien se perdieron las clases de civismo se perdieron las clases de historia porque eso es lo que le convenía al sistema que simplemente tuviéramos gente que dijera señor presidente palacio nacional ni hay ningún rey en el palacio nacional y el señor no es presidente es un mandatario que le mandata el pueblo y que nosotros tenemos que ejercer ese poder y el poder si no lo ejerces no sucede Alfonso sigue Roberto es muy importante lo siguiente yo di 17 años clases en la universidad de Anáhuac soy un estado de la Anáhuac y tristemente si empezaba un ejemplo muy breve y yo ahorita a ustedes nos despedimos compañeros